El barrio Niño Jesús de Quindú fue declarado como sitio turístico de Paraguay por sus clásicas pelotas que benefician a 50 familias asentadas en la zona. El proyecto cuenta con el interés de empresas que donaron pinturas que servirán para completar la intervención artística de 12 casas que harían un don que pintoresco con la temática del fútbol, las pelotas y el barrio. Ahora se pretende la creación de la futura plaza de la pelota con una inversión municipal de 500 millones de guaraníes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. ¡Gracias!